Y entre tantos piratas, se distinguía a alguien diferente, alguien verdadero, un justo, sí, un ángel enviado por Dios. Llevo mucho tiempo en este barco, yo he visto narcos caerse por quererse narcos. Yo conozco al diablo por sus actitudes, cultiva virtudes, pa' que ellas te ayuden cuando nadie te ayude. Ahora tienes fama, la gente te aclama de malo, por el día que no dejo un palo, se rompió tu barquito en el lago. Bañate con la sangre, respeta tu vida, cautivo de alguna salida, solo Cristo salva, salva tu vida. La vida eterna cambió mi forma de ser, de ver la vida, de hablar, de ser hijo y conocer. Cristo es el maestro, la gloria es del Padre, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Amén, 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 amén. Y aquí no te dejo un palo, se rompió tu barquito en el lago. Y aquí no te dejo un palo, se rompió tu barquito en el mezzo. Y aquí no te dejo un palo, se rompe tu barquito en el lago. Y aquí no te dejo un palo en el lago. Arrepiéntase si el visto Le conviene por el bien de su alma Póngase derechito y cojalo en serio Usted está jugando con su alma Usted está jugando con su alma